¿Y qué va a pasar con tu vida, hermana? Deberías contarle, Nihan. Él tiene que saberlo todo. De acuerdo, él pensaba que tú estabas muerta, pero ahora te vio. Estando tan cerca de él, no puedas perderlo de nuevo. Tengo que irme de aquí. Volveré a Alemania sin decir nada. Porque yo aún lo amo mucho. Pero él es feliz, no puedo hacer otra cosa más que desear su felicidad. Lo que estás haciendo no es justo, sobre todo para tu hijo. Él no tiene culpa de nada. Ustedes merecen ser felices. Amor, ¿por qué no descansas un poco? Justo necesitaba un rico café. Aquí tienes, señor. Vamos a ver qué tan bien te quedó, ¿sí? Cariño, ¿hay algo en lo que te pueda ayudar? Disolviendo tu sociedad con Enjin e iniciando una nueva con un banco. Ese sería el remedio a nuestros problemas.